Guatemala, nominada al premio Gobernarte, el arte del buen gobierno, por el proyecto transparencia y rendición de cuentas de la Municipalidad de Patsún. Patsún ha quedado como finalista en la categoría 2, Sociedad Civil y Tercer Nivel Administrativo. Esta ha sido la primera fase donde el jurado internacional asigna el 70% de los votos. El otro 30% de los votos se obtendrán por las personas que a través de Facebook asignen de 1 a 5 estrellas en cada uno de los criterios de cada iniciativa. El último día para votar es el 8 de diciembre.